¡Nunca deja de mis dos y todos! ¡Tenemos la paz! ¡Nunca deja de mis dos y todos! ¡Tenemos la paz! ¡Nunca deja de mis dos y todos! ¡Nunca deja de mis dos y todos! ¡Tenemos la paz! ¡Nunca deja de mis dos y todos! ¡Tenemos la paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!